¿Qué es la opresión de los procesos autogestivos? 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 Las raíces de la vida social en nuestras comunidades, en nuestros países, cómo vamos a juntos enfrentar los desafíos que tenemos. Atenco y la gente que estuvo ese día allí acompañándolos da una muestra de fortaleza. Y una cosa que me impresionó a la entrada del Congreso es esto de pensar con el corazón. Es decir, las ciencias que se estudian formalmente en universidades, el estudio formal es un estudio con la mente, con el cerebro. Es puramente intelectual en sus procedimientos y en sus contenidos. La propuesta de psicología de liberación, psicología social o psicología comunitaria, a mi entender, es estudiar y practicar la psicología con el corazón. Un desafío muy grande es poner en tensión a la psicología en cuanto a su ética, en cuanto a la práctica profesionalizante, en cuanto a la formación de psicología. Y ser como una fuerza que impulse el asunto de la ética social y el compromiso y que no deje tranquila a una psicología que quiere ser muy funcional para el individualismo, el hedonismo, la lógica neoliberal, etc. Hay que trabajar muchos temas como la precariedad laboral, la militarización, la criminalización de las luchas sociales. Bueno, tantos, ¿verdad? Alternativas en educación, la lucha por la defensa de los recursos naturales, etc. Hay una transformación social muy rápida en los últimos 20 años a nivel político y entonces la psicología de la liberación en gran medida nace en contextos de gran violencia política, de estructuras de Estado dictatoriales. Y ahora estamos ante formas de violencia mucho más sutiles, ante democracias formales, pero que en el fondo mantienen un control social tremendamente rígido de la población. Y un control social que ya no es por vía militar, que es por vía económica, de control y manejo de información, de leyes, etc. Entonces, conseguir documentar eso, conseguir desenmascararlo, conseguir, es mucho más complicado de lo que podía ser. Conseguir actualizar el lenguaje y que no suene a lenguaje, conseguir implicar a las generaciones jóvenes y que entiendan que en este mundo aparentemente feliz en el que viven hay un montón de problemas que no son visibilizados y que ellos tienen un rol a cumplir en esto. Los sistemas económicos han dividido a los pueblos y los han fragmentado mediante el empuje o la presión hacia modelos de exclusión y que políticamente eso nos ha impedido armar una colectividad latinoamericana que vele por la igualdad. Y la igualdad de acceso a los recursos, la igualdad de oportunidades para hombres, mujeres y toda la diversidad. La idea es que podamos intervenir o podamos trabajar en forma conjunta a pesar de las diferencias. Por eso nosotros empezamos a organizar con somos las mujeres. Hay parte de los hombres que no nos dejan salir porque los hombres somos de mamás, solo parece para ser mujer, solo mujer para la casa, para la cocina. Pero no es cierto. Dentro del feminismo también ha habido estructuras de poder y hay quienes pretenden desculturalizar o más bien que en este caso las comunidades indígenas abandonen su cultura y como si al occidentalizarlas eso fuera a formar parte de su liberación. Para el indígena sobre todo en nuestro continente. Hay una marginación que no es voluntaria, no es decisión de ser pobre, de estar marginado y de estar sometido, sino que es consecuencia de un sistema dominador. De manera que quien quiera que mire esta situación descubre que la pobreza es un sometimiento, que hay un empobrecimiento, que los pobres son despojados. Y que por tanto se necesita para que haya una disminución, por lo menos en esa situación, un proceso de liberación. Puerto Rico al tener una influencia tan grande, directa de los Estados Unidos, pues básicamente la falta de pensamiento crítico, el acomodo que tiene la persona, lo que es su realidad, partiendo de la premisa de que sin Estados Unidos no puede vivir cuando tú estás cómodamente sentado en un lugar donde crees que lo que haces es lo que se debe hacer, que normaliza un montón de cosas, pues claro, tú no lo quieres abandonar. Entonces, claro, para mí es un reto, yo trabajo en la enseñanza bastante, ¿no? Cómo hacer, claro, mover las conciencias de la gente, ¿no? Para indicarles básicamente cómo podemos ir hacia la transformación de lo que viene siendo el mundo, ¿no? De que podemos hacer un mundo mejor. La ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre celda y jibandad, soy una raya en el mar, fantasmada la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad. ¡No voy por ni pena!